los quiero invitar a que este viernes 12 próximo viernes nos encontremos en lungomare es un homenaje a queridísimo antonis ríos julio de ríos en lungomare si entendieras que nunca dejaré de amarte que mis horas tristes son cuando no estás aquí además de las mis canciones tradicionales porque me falta todo y en un cuarto dos amantes todas esas canciones las tendremos para cantársela en este mes allá en lungomare nos vemos comprender más información 6 8 2 30 0 9